Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti El camino se me hizo largo y el dolor no lo podía entender Causado por pruebas que me quebrantaron La oscuridad era mi amanecer Vueltas y vueltas en mi habitación Mi mente era mi propia prisión ¿Cómo puedo escapar? Clamaba con mi voz Vino Jesús y me rescató Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti Jesús, Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti Por eso hoy rindo mi vida entera Tu palabra fue quien me transformó Cambiaste un mundo lleno de tinieblas Y lo llenaste de tu resplandor Más ahora entiendo el proceso Con cada lágrima que derramé Logré entender que era necesario Por eso hoy la gloria te daré Jesús, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti Jesús, Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti 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 Toda la gloria es para ti